Este es el resumen informativo impresionante de Slave en la zona de Amapas, frente a la playa de Olas Altas, en donde trabajadores que se encontraban en una obra en construcción estuvieron a punto de morir aplastados. El terreno en el cual se encontraban se debilitó luego de que existiera una fuga de agua que presuntamente los mismos trabajadores habían provocado al momento de estar realizando las maniobras en la zona en donde se pretende construir unos condominios. De forma sorpresiva, comenzaron a caer pedazos de piedra, tierra y lodo, lo que generó finalmente el colapso de paredones de tierra y además de parte de la calle Amapas, dejando en riesgo de colapso una residencia y dos edificios más. Las unidades municipales recibieron el informe cuando cuando informaron acerca de un derrumbe en Olas Altas, en donde había personas atrapadas, situación que generó la movilización de las autoridades municipales y de los cuerpos de auxilio. Trabajadores de protección civil descartaron que hubiera personas atrapadas, informando que había así, algunos trabajando con al menos cuatro retroexcavadoras, estaban removiendo el suelo, el cual ya anteriormente habían según reforzado para evitar algunas zonas de riesgo. Luego de que se generara el deslave dentro de lo que pretenden sea la construcción de los condominios Serena, la zona fue abandonada inmediatamente por los trabajadores y a la llegada del personal de protección civil se dieron cuenta únicamente de que se encontraban saliendo del lugar. Al descartar que no hubo personas lesionadas, comenzaron a solicitar la presencia del personal de SEAPAL, de la Comisión Federal de Electricidad, de Telmex y de Planeación Urbana para realizar lo correspondiente debido a que tenían conocimiento que esa obra en construcción estaba clausurada por personal de Profepa por la afectación del suelo. Se informó el desconocer si ya habían levantado los sellos de clausura o no. El caso es que las personas se encontraban trabajando en el lugar y de momento esperaban la presencia de personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que fuesen ellos los que verificaran cómo estaba anteriormente la obra en construcción cuando la clausuraron y cómo se encuentran estos momentos para ver la magnitud de los daños. Al subir a la parte alta justo por donde pasa la calle Amapa se dieron cuenta de que había colapsado pues un total de ocho metros de calle pero además socavó el suelo en donde estaba colocada una barda de piedra que sostiene enormes pilares de una alberca propiedad de una residencia. Notaron además que había daños en las escaleras de olas altas por lo que éstas fueron inhabilitadas inmediatamente colocando cinta peligro para evitar alguna situación de riesgo mayor. Las autoridades van a continuar investigando este lamentable hecho. Información proporcionada por Adrián de los Santos. Resumen informativo de Noticias PB y de Noticias PB Nayarit.com. Mi nombre es Mauricio Lira.